¡Wajajajaja! ¡Finalmente todo el poder será mío! ¡Todos tendrán que darme sus piñas! ¡Y arrodillarse ante mí! ¡Wajajaja! ¡Wajajaja! Ok, saltaré desde aquí, no desde aquí. ¡Oh! Sentí que se me salía el corazón, carajo. ¡Ahora sí, tú estás muerto! ¡Wajajajaja! ¡Lo matamos, chicos! ¡Lo matamos, matamos al mímico! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que pequeña Aizu hizo lo evidente. Buscar y matar a la criatura que le asustó hace años. ¡Sí! ¡Ahora sí, venganza! ¡Venganza! Estaba realmente muerta. ¿Por qué hay puntos suspensivos? No me gustan esos puntos suspensivos. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, deja de poner esos puntos! ¡Sí! Quiero decir que los puntos suspensivos delataron el Screamer. ¡Nomás! ¡A quién engaño! ¡Ah, carajo! ¡Oh no, Screamer! Creo que Magiro lo vio mucho, desde mucho antes. Que no lo viste venir. Hola, ¿de qué me perdí? Pues de varios finales, pistache. Muchos finales. Entre tanto, en la dimensión paralela en la que no existen las escopetas... ¡Ah, ya está! ¡Lo alcanzamos! ¡Oh, oh! ¡Cañón! ¡Fuego! Ok. Harry es querido por todo el pueblo, al que había servido durante más de 40 años, y mañana por fin era el día de su jubilación. ¿Ya está viejito? Era. ¡Capum! ¡No me adelanté! ¡Fue un milagro que sobreviviese tanto tiempo con tantos héroes estúpidos rondando por el reino! Casi, pero no. ¡Ah, no! ¡No le pasó nada! ¡No le pasó nada! ¡No le pasó nada! ¡No le pasó nada! Tiene toda una expresión distinta en la cara de aquel guardia esa mañana. Una cara distinta. Me dice que más abajo aquí. Aquí no hay nada. Ok. Más abajo. ¡Ah, aquí! ¿Qué es esto? Rincón del descanso. ¡Ah! Juan Delgado. Descansa aquí. Serán encantados por sus Cool Plays. Daniel Parejo. Parejo Music. Descansa aquí. Será declarado por sus Exxys Chikyons. Javi Zepa. Sí, Javi Zepa. Descansa aquí. Será declarado por cronchear como un campeón. Alberto Martín. Descansa aquí. Será declarado por ser un Pika. Códigos. Todos los desarrolladores que mataste a un campeón. ¡Ah, caray! ¿Cuántos finales faltan? Me fui por unos minutos. Faltan... ¿Cuántos? ¿Cinco? ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí hay pista! Me la quedo. Ok. Encontré una pista. Ahora sí bajemos. Qué bueno que me traje al pollo. Ok. Ok. ¡Hasta! ¡Hasta brilla el pollito! ¡Miren! ¡Es un pollo luciérnaga! ¿Qué? Después de matar a todos los creadores de videojuegos que encontró Tim fue literalmente al infierno. Allí fue esforzado a trabajar creando videojuegos durante toda la eternidad. Por tratar mal a los honorables indies. Que por supuesto descansaban en el paraíso de la visibilidad. F. A ver chicos. Tal vez si nos da tiempo de sacar un final más. Creo que no. ¿O sí? Ya. Ya. Vamos. Solo el 2% de héroes llegaron hasta aquí. Tengo que hacer horas extra para poder comprar un pase y salir de aquel sitio. Y ahora estaba una vez más listo para buscar nuevas aventuras. No entiendo. ¿Solamente debería quedarme aquí entonces sin hacer nada? Tal vez. Es posible este juego con otro que es. Es posible que solamente debo quedarme aquí sin hacer nada remojándome. Por eso se diría el arremojo. Porque te estás remojando ahí todo el rato ¿no? ¿No? ¿Por qué esos grandes héroes que se echaron a perder? Saludos mis camaradas. Saludos. Saludos. Ahí estoy remojándome. Tranquilamente. El agua se mueve. Son picheles pero el agua se mueve. Eso le llamo calidad. A ver el mapa. Si estoy en el lugar. Pues vamos a esperar. A ver qué pasa. Vamos a esperar. Me remojo. Ah, qué buen baño de aguas termales. No son termales pero qué buen baño carajo. Con este calor ¿quién no se quiere dar un baño frío? Jerofer era capaz de aguantar la respiración durante más de 10 minutos. Pero esa agua estaba realmente fría. La temperatura corporal de Jerofer bajó rápidamente. Y nuestro héroe murió congelado. Ah. Bueno chicos. Bueno chicos. Solamente nos faltaron ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro finales? Tres. Tres finales. El dragón rescató a Jerofer por aburrimiento y lo llevó a casa. Todos los villanos necesitan un enemigo para darle un sentido a sus vidas. ¿Cómo? Que en el anterior final dije que estaba muerto. Bueno, estaba casi muerto. Solo se puso un poco azulito. Ok. Ya lo liberamos. Ya tenemos esto. Nos vamos ahora sí por la torta. O tortilla. A ver, esperen. Voy a levantar esto. Ahí. Saltamos. Vamos. ¿Estás haciendo multistream? Sí, 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 sí. Pero por Twitch es donde más fácil me llega el apoyo. Ok. Conseguimos la tarta. Ya, ya, ya. Nos vamos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Vamos, 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 vamos. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¿Será que lo logramos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vuela Vuela, 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 pichaleado Vuela Vamos, vamos Vamos, antes de que se echa a perder Vamos No, este ascensor Es demasiado lento A un lado Si llego, si llego Si llego, si llego, si llego Madre mía Este bico no era malvado Solamente tenía hambre, pero para eso me gritas La tortilla de patata Que trajo Aizu, fue todo lo que hizo falta Para calmarlo Me rugió, oígame, como que calmarlo Como que calmarlo, me rugió Además, porque otra vez puntos suspensivos Hola, hola, Dani Finalmente Estaba calmado Si, finalmente estaba calmado Vamos, estos puntos suspensivos, no me fío de ellos Aunque, oye Ese héroe de verdad Que tenía una pinta de increíblemente sabrosa No, 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 no Ya le di de comer, ya le di de comer Pero no te comerías a tu amigo ¿Verdad? Ajá, ¿Verdad? ¿Verdad? Este juego trae unos finales muy inesperados Puntos suspensivos Ah, no, no pasó nada Ok, ok, no pasó nada Ya, pero sí tenía miedo Pensé que sí me iba a comer No pasó nada Ok Ya sacamos un final más Antes nos quedan dos, chicos Nos quedan dos finales para terminar el juego Así es, hago directos Ay, se le preocupaba que su nueva mascota tuviera hambre De nuevo, así que salió a buscar algo de comida y aventura Nueva mascota Así que ahora tú eres mi mascota, eh Bien Ahora Aquí Gracias por compartir, José Gracias, chicos Gracias por compartir La gente me ayuda mucho Compartiendo para llegar a más gente Ahora sí Ahora sí Nos vamos 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 Carajo Nos vamos Nos vamos Oh, no, 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 no No sé si vayamos a lograrlo Chicos Queda lejos todavía Vámonos 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 Rápido 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 Vamos 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 lo logramos si lo logramos si lo logramos si lo logramos si lo logramos lo logramos lo logramos haces aparte el culo para entregar aquella comida rey a tiempo que hay por desgracia la tortilla de patata mojada no fue de su agrado y ahí se fue restada por no cumplir con los estándares de calidad de la comida real qué gracias bienvenida dan y bienvenida ajá ajá pues sabe que señor rey prepáreselo usted tiene manos no pero para hacerle pero parece lo usted el rey este engreído no salta un final pero no sé qué será esto tengo que cocinar para todo el ejército durante años para compensar su error hoy por fin había cumplido su sentencia y estaba listo para abandonar la cocina e ir a buscar nuevas aventuras nos falta un solo final chicos pero aquí si no tengo ni siquiera una pista entonces cómo lo hacemos ahora sí funcionó ok y ahora qué ok se abre se abre se abre chicos en estén atentos este es el último final de la aventura atentos chicos atentos atención señores se viene algo importante y finalmente y se terminará un juego después de tanto tiempo dame dané que no soy zundere carajo se viene se viene chicos ese momento ojojo más usted que sabe con qué qué es eso qué es eso miren las gemas del poder qué es eso qué es esto las tocamos ya ya se acomodaron lee los carteles a ver los carteles ok ok vamos a leer los carteles espero que no se me caiga la loca a ver qué dice aquí la perseverancia y la paciencia son el camino de la recompensa definitiva ok este templo está protegido por las cuatro gemas que mantienen el equilibrio de la en la naturaleza tierra agua viento y fuego pues ya no más amigos yo seré el todo ser todopoderoso y me apoderaré de este reino que me ha tratado mal por muchos años espera espera no sentaron en el momento como música pica chan 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 todas las nadas y me qué pasó la para y si hay eso consiguió y así hay se consiguió reunir los cuatro Obras elementales y restaurar el equilibrio En el reino, fin ¿Ya? ¿Fin? ¿En serio fin? Sí, estoy muy satisfecho con este final Ni de coña, quiero más acción ¿Qué respondemos chicos? ¿Qué le respondemos? Avanza a la derecha En pocas palabras, el tsundere se volverá a matar más acción Ok ¿Hacia la derecha? Aquí no hay nada No hay nada Aquí no hay nada No hay nada Nada Tienes que volverte la tunas, la tunas Va Ve al medio de la habitación Al medio de la habitación Ok, aquí estoy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¡Ari! ¿Esto qué es? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acomoda! ¡Se acomoda! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué veo? ¡Ari! ¿Ari? ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Una espada! ¡Es una espada! Es una espada ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Soy un vikingo? ¡Oh! ¡La espada de los... ¡Ay, soy ahora Super Aizu! ¡Wow! ¡Wow! ¿Se lleva saliendo el final? Estaba malísimo ¿Y eso? ¿Quién lo decidió? ¿Ahora qué hago? Ve donde el dragón Ok Hazo, voy a romper... A ver Nos dirigimos a donde el dragón Chicos ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! ¿Qué? ¿Atacamos al dragón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo domamos! ¡Lo domamos, chicos! ¡Domamos al dragón! ¡Wow! 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 ¡Estoy destrozando todo! ¡Qué hostias! ¡Un volcán! ¡Oh no! ¡Va a ser capum! ¡Oh no! ¡Corre Minion! El Minion quedó así como... ¡Oh no! ¡Ya valió! ¡No! Tras escapar de la elección Aizu agradeció al dragón en el viaje y se dispuso a acabar con él regresar al reino triunfalmente ¿Qué hacemos, chicos? Esto se está poniendo demasiado bueno No lo sé A la vez sería genial matar al dragón pero oye lo domamos ¿Por qué lo mataríamos? Vamos a regresar triunfalmente ¡Vámonos al reino! ¡Wow! ¡Y no podrán dañar! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo le hace Superman para beber con tanta superfuerza? Ahora me pregunto regresar al reino ¡Ok! ¡Hostias! ¡Hostias, chicos! ¡Qué piñase es todo esto! ¡Mírame! ¡Mírame, mamá! ¡Soy super! ¡Soy super Aizu! ¡Esto está increíble, chicos! ¡Ahí vamos! ¡Ah, rayos! ¡Ay, mi gigante para... ¿Y mi pollito? ¿Qué pasa con el pollito? ¡Saltaré! ¡Y volaré! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Está potente super Aizu! ¡No! ¡Mi casita, güey! ¡Mi casita! ¡Mi casita! ¡Ya no tengo casita! ¡Ya no tengo casita! ¡Mi casita! ¡Mi casita! ¡Ay, pero mi mascota sí se queda con su casa, ¿no? ¡Qué chiste! ¿Qué? ¿Nos presentamos ante el rey o qué? ¡Ni se te ocurre acercarte al rey! ¿Por qué no? ¡Su majestad! ¡Este no parece el héroe que pedí! ¡Este hijo en Robolson Mediato! ¡Disculpe! ¿No está satisfecho? ¿No está satisfecho? ¡Hola, gamer! ¡Sucu! ¡Mi! ¡Te paras! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! ¡Hola, gamer! ¡Juguemos League of Legends! ¡Descargamos este precio! ¡Mamá te descubrimos! ¡Te paras, Osvaldo! ¡Ja, ja, ja! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo! A ver... Ok, ¿qué... ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Ok, regresamos al reino, pero ¿y ahora qué hacemos? ¡Ve por la orbe oscura! Ok, nos vamos por la orbe oscura, chicos. ¡Y nadie podrá dañarme! ¡Ay, no! ¡Se cae! ¡Ay, bueno! ¡Vamos por la orbe oscura! ¿Cómo se supone que voy a llegar? ¡Destruye todo su paso! ¡Sube por la planta! Ok, subimos por la planta que acabamos de tirar. Tras abandonar por última vez el lugar que le vio crecer, Aizu miró hacia el horizonte y supo cuál era su destino. Dirigirse al este hacia la oscuridad, conseguir aún más poder. ¿Ustedes qué opinan? Más poder. ¡Vamos con todo! Se llama Reaventure. El juego se llama Reaventure, pero ya estamos llegando al final. Este es el final. Podría decir que este es... ¿Paso por el altar o qué? No, no. No logro pasar por el altar. ¡Guau! ¿Y esto qué es? Ok En serio, esto se puso demasiado bueno Valió la pena terminar ese juego Abridme las puertas infinitas Oh, sí ¿Qué es esto? Esto todavía no es mi forma final ¡La orbe oscura! ¡La orbe! ¡Tiene la orbe! ¡Tiene la orbe! ¡No puedes, Soparaito! ¡Vamos, Soparaito! ¡Vamos, Soparaito! ¡Vamos! ¡Vamos, Soparaito! ¡Muévete! ¡Lo intento! ¡Pero estoy siendo gigante! ¡Soy muy torpe! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Maldito Minion! ¡Te voy a cortar en pedazos! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de tu piña! ¡Le contaré al Señor Oscuro que lo has traicionado! ¡Ah! De estar en rango antes de pegar ¿Qué? ¿Así? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Se mueve demasiado! ¡Deja de moverte, maldito Minion! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Date la vuelta, damamos! ¡Mis! ¡Ah! ¡Es Esparta! ¡Solo cuatro golpes más! ¡Solo cuatro golpes más! ¡Ya! ¡Es Esparta! ¡Es Esparta, carajo! ¡Es Esparta! ¡Señores y señores, con su permiso! ¡Pégale cuanto salte! ¡Esparta! ¡Es Esparta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale vuelta! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Basta! ¡Basta, Freezer! ¡Detente, Freezer! ¡Detente! ¡Espéralo! ¡Espera! ¡Debo que aprender a esperar cuando salta hacia mí! ¡A ver! ¡Dije salta! ¡No! ¡Abalanza, carajo! ¡Eh! 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 ¡No espames el de pegar! ¡Toma! ¡Espera a que se acerque! ¡Y ahora! ¡Bingo! ¡Otro uno más! ¡Rayos! ¡Esperamos a que salte hacia acá! ¡Esperamos! ¡Y! ¡No le hice nada! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡Bingo! ¡Shinga! ¡La que me debes! ¡Eh, cabrón! ¡Tarán! ¡En rojo no lo dañas! ¡Ok! ¡No espames! ¡Ok! ¡Ok! ¡Atención! ¡Hasta por su atención! ¡Tras acabar con aquel super minion! ¡Ay, su! ¡Sabía lo que debía hacer! ¡Coger esa piedra y absorber su poder! ¡Claro que sí! ¡Más poder! ¡Más! ¡Más poder! ¡Vamos! ¡Dame todo el poder! ¡Oh sí! 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 Este momento es épico, chicos! ¡Dame ese poder! ¡Ya quiero ver la cara que pone el señor oscuro al verme! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Soy el señor oscuro ahora! ¡Así que eso es lo que realmente pasó! ¿Yo me volví la villana? ¿Y ahora qué hago? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Yo soy! ¡Yo soy realmente el villano de la historia! ¡Hijos! ¡Vaya giro de la historia! ¡Sí! 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 ¡Vaya genial! ¡Otro de lo más! ¡Vete esto! Así que esto es lo que siempre pasaba ¡Yo me mataba a mi yo débil pasado! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me sigo moviendo? ¿Qué hago ahora? ¿Pero qué has hecho? ¡Has echado a perder mi vestido! ¡Ay! ¡Ya no me! ¡Cállese! ¡Cállese princesa! ¡Querías más poder! ¡Ay! Si cuando conquista el mundo Me dejarás conquistar tu reino Si te... Mea arriba Ok, vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba, chicos Ok, esto se está poniendo Demasiado intenso, chicos Son muchas emociones Son muchas emociones ¡Ay! ¡Maldito botón! ¡Ay! Eso se pasó al lado oscuro O sea que este ciclo Se siguió repitiendo Por mucho tiempo Me la creo, chicos Ok ¿Ahora dónde? ¿Qué hago? ¿Voy por aquí? A ver Cada vez que viene un área A visitarnos Tengo que reparar El maldito puente Y limpiar toda Porque ya que dejan Por todos lados ¡Ay! No sabía que eso pasaba Se convirtiste en lo que Fundirás a destruir Así es, chicos Aunque creo que el señor oscuro Sea más desastros Que el héroe, ¿eh? Habitación de Hinashi ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al pasar delante De acá el piano Aysu sintió el impulso De sentarse y tocarlo Sentarse y tocar muy bien Sentarse y tocar súper bien Sentarse y tocar legendariamente bien Si tengo que tocar Hagámoslo súper bien, carajo Desde entonces A Aysu se le conocería Como Señor Coca-Cola Con el poder De los orbes La Coca-Cola Y piedra oscura Del mundo ¿Por qué le puse ese nombre, carajo? No tardaría en caer El mundo no tardaría En caer A sus pies Hinashi El minion de mantenimiento Sería el próximo héroe Encargado de recuperar A Hinashi Con su fregona Pero si Hinashi ya la Ya, ya está F Lo maté Ok Ok ¿Qué más? Pollo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó con el pollo? Pollo Volvió a su nido ¡Oh, oh, oh! Ahí está el hijo de Magiro Para seguir trabajando En sus planes De dominación mundial ¡Uy! Y era malvado Después de todo Recuperaría Pero los pedazos Ok Ah, ya Recuperó los pedazos De la princesa Los minions A ver, ¿qué pasó con los minions? A ver, vamos a ver Los minions Robaron el tesoro Del dragón No, pobre dragón Y se lo gastaron Todo en tortillas De patata Ok Oh, mi hijo Es mi hijo poderoso A veces igual que Aids Corazón era mi aliado En la aventura Ok Muy, muy bueno ¿Qué más? ¿Qué más? A ver La piedra y el dragón A ver, a ver Piedra y dragón Se enamoraron ¿En serio? En una cita A ciegas Tuvieron Muchos Piedra Piedragoncitos Años después Vaya, vaya Esa pareja No me la esperaba Oh Qué hermoso Ay, el amor El amor Chicos Los desarrolladores Los desarrolladores Fueron expulsados Del paraíso Por seguir Haciendo Videojuegos Gor Ah, de verdad Es que se fueron Al cielo Eso pasa por hacer Videojuegos Gor Ah, se enojó Se enojó El Jesus Y dijo No, váyanse Váyanse Con su Gor Fuera del paraíso El rey Y su guardia La gente del reino Se reagrupó Y formó Una resistencia Contra Señor Coca-Cola Ja Jamás podrán Vencerme Ja 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 Bien hecho Mi mascota Los héroes Para siempre Aparecerán Nuevos Héroes Dispuestos A desafiar A Señor Coca-Cola Pero no me derrotarán No, 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 no Restaurar la paz En el reino Se puso negro No va a pasar nada más Ay ¿Qué pasa? Y eso fue Reventure La historia De cómo Un aldeano común Se enfrentó A incontables riesgos Y destinos Para convertirse En el Señor Oscuro Amo y Señor De la Humanidad Además De un pianista Excepcional Fin Hermoso Chicos Hermoso Aplausos Bravísimo Estuvo genial Estuvo hermoso Chicos Hermoso Estuvo hermoso En serio Estuvo Wow Ahí se se convirtió En el Señor Oscuro Y abandonó Su casa El nuevo inquilino Soñaba conseguir Sus legendarios pasos Ahora Las puertas Claro Las puertas Y bueno Amigos Es momento De enviar saludos Un saludo Para Jesús Arturo Cucu Un saludo Para José Otaku Gamer Un saludo Para Tom Enel García Un saludo Para Deku Y un saludo Para Kurito Random Days Gracias por ser los 5 mejores comentarios Del video anterior Y recuerden chicos Si quieren recibir un saludo Solamente deben comentar Aquí en este video Y posiblemente en un próximo video Ustedes reciben un saludo Y nuevamente los invito A pasar por el canal De Esteban Nagoria Compositor del tema oficial Del canal Y la canción Que ahora mismo están escuchando Así que chicos Los espero en un próximo video O directo Al otro lado de la pantalla Así que descansen Este lindo fin de semana Gracias por ver el video